Este último año ha sido un año de retos, cambios y adversidades. ¿Te has preguntado si has encontrado la fórmula adecuada para vivir de manera saludable en esta COVIDianidad? Soy la psicóloga Yanel Salomón, directora de CEA, Centro de Desarrollo Humano y CEA Desarrollo Humano Empresarial. Y te invitamos este próximo 7 y 8 de abril al taller Aplícalo, Bienestar en la COVIDianidad, promoviendo la salud mental en el trabajo, donde estaremos como facilitadores su servidora. Y Mario Mejía, psicólogo, gerente general de CEA Desarrollo Humano Empresarial. Ambos somos parte de la Coordinación de Psicología Organizacional del Colegio de Psicólogos de Baja California. Y queremos compartir con ustedes el modelo de salud mental positiva ocupacional del doctor Julio César Vázquez Colunga, donde abarca seis grandes factores. Las relaciones interpersonales positivas en el trabajo, el bienestar personal, las fortalezas personales, el empoderamiento, la filosofía de vida laboral y la inmersión en la tarea. Les invitamos a ser multiplicadores de esta información positiva y a que aprendamos a vivir en bienestar en la COVIDianidad. Los esperamos.